Me gusta andar solo, a veces sin mi Ya no jodo a nadie, ni me jodo a mi Soy un punto aparte, soy la división Soy poco sociable, mitantropo y filantropo Tengo ideales, que hasta se encaprichan Prefiero la noche, para luz del día Tengo la manía, de si ser quien soy El teatro no es tu corazón Soy quien soy, de mi no hay dos Te guste o no, al amverso o al reverso Pero siempre mismo, escapo al resto de la gente Porque me es indiferente Soy quien soy Soy algo inestable, yo ya lo acepté Valiente por cobarde, y terco por querer A veces un teniente, y otras un distendido Ya comprendí que soy, mi peor enemigo No le hago caso al mundo, menos el mundo a mi Soy algo camaleónico, desaparezco como copperfield Y cargo la esperanza, de seguir siendo el mismo Y mantenerme así, no sea un oficio Soy quien soy, soy quien soy Soy quien soy, de mi no hay dos Te guste o no, al amverso o al reverso Pero siempre mismo, escapo al resto de la gente Porque me es indiferente, soy quien soy Quise ser adulto, y me llené de dilemas Me creció la barba, pero también los problemas Soy quien soy, soy quien soy, de mi no hay dos Te guste o no, al amverso o al reverso Pero siempre mismo, escapo al resto de la gente Porque me es indiferente, soy quien soy Te guste o no, al amverso o al amverso Te guste o no, al amverso o al amverso